qué tal gente cómo están ahora vengo a enseñarles el menú que les toca hoy día a los gordos ahora les toca sus albergas o guisantes como le dicen en otros países son cochadas un poco picadas trituradas pero hoy día les toca eso así que vamos para allá ellos mismos son todos se lo devoran lo que no encuentran ellos lo que no se devoran ellos se lo empujan las coridoras se lo comen las coridoras y se ensucia pues ensucia pero eso tiene que ser filtro pues y como ven ellos ahí antes de que caiga también ellos van ahí comiéndolo los guisantes estaban ensancochados y pelados fríos nada más bueno gente ahí los dejo con la imagen del desayuno nos vemos chau chau